Yo lo digo, no voy a amar, si me dices para no me voy Como una arena en el delante, si me dices para mí Si me pudieras destruir, yo no me doy, yo tu crezco de mí Yo lo digo, no lo dices, si me despieres porque el peor me lo dejó ¡Suscríbete al canal! 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 entonces la metamos seguro que si, vamos con esta penecita, a ver peticiones una igual bonita, ya esta, ahi se la llevamos, no se queda, la cumbia francesa, ahi se la llevamos como cumbia, como es de, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, vengo de cumbia si, vamos con esta penecita, ahi se la llevamos, vamos con esta penecita, ahi se la llevamos en un corazón si, vamos con esta penecita Thank you Estuve sentada en el cielo escribiendo tu nombre En un corazón Estaba creyendo tu lluvia hasta la sala La noche está en el amor Hacé por una casa tan raro como saliste Y a decirle adiós Si quieres que me haya con la luz Tienes que gustar de mí Es que no te creerá Ahí vamos Por eso fue primero del río Tomando y haciendo Revista tu amor Tienes que gustar de mí Tienes que gustar de mí Tienes que gustar de mí Dienes que gustar de mí Quienes que gustar de mí Te voces de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Si me llamo por el pecho, me pude el corazón Me despoja el amado, me queda emoción Me despoja el amado, me queda el corazón Me despoja el amado, me queda el motivo Me despoja el amado, me queda el Mapo Si me llamo por el pecho, me queda el corazón Me despojaré el amor de tu amor y nos parecimos metiendo en tu corazón y nos vamos a cantar lo que viene de la emoción si no, no me las vas 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 ya ay, no me las venimos por el paquete si no, no me las vas